Raquel, ¿vienes a la clase de yoga? No, me quedo a ver videos. Nos comprometimos a ir al club de lunes a viernes. ¿Y ahora ninguno quiere ir? Su papá ya pagó la mensualidad. Mínimo, acompáñame. Ay, mamá, no tengo ganas. Ya te saliste de natación, taekwondo, atletismo, tenis, pintura, de un montón de actividades. Mínimo, acompáñame a hacer yoga. Mamá, es una actividad aburrida, llena de gente aburrida. Ay, pues Arturo sí va a venir conmigo, ¿verdad, Arturo? No. Bueno, mamá. Ándale, acompáñame. No quiero ir solita. Bien, voy, pero no voy a hacer las actividades. ¿Ves? ¿Ves cómo no es desagradable? Huele horrible. Ay, sí, Raquel. Hola, maestro, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, Magda. Aquí respirando el aire que nuestra señora Tierra nos regala. Es un regalo divino del universo. Claro que sí. Ella es mi hija, Raquel. Tomará la clase hoy. Excelente. Vamos a sentarnos por allá. Bueno, ¿qué se traen con ese profesor? Está horroroso. Ay, no, ¿cómo crees? Pero bueno, a las señoras les gusta ese tipo de hombre. Míralas nomás. Muy bien, chicas. Vamos a empezar. ¿Quieres que te ayude a posicionarte? No. A mí sí. Mi tía viene aquí. ¿Para qué me pediste que viniera entonces? Oh, vamos. ¿Cómo me choca que me hagan venir estas clases aburridas? Hola. No manches, ¿cómo? Tenemos una fuga, señoritas. Qué asco, ¿por qué no van al baño? Ey, creo que es por acá, ¿eh? ¿Qué? Sí, huele feo por acá. Aquí es donde está la señora con cabeza de hongo. Yo me voy. Margarita, yo te recomiendo que vayas al baño. Sí, corazón, tu dulce rostro es como una fina rosa, pero tus olores no son nada buenos para la naturaleza. Ve a descargar.